Buenas noches para todos, bienvenidos a este Templo de Momo que noche a noche nos hace disfrutar de los excelentes espectáculos de este hermoso Carnaval de las Promesas. Bienvenidos a todos, el saludo a cada uno de los compañeros que cumple distintas funciones aquí en el Teatro de Verano y como lo hacemos siempre, vamos a estar saludando a quienes integran el jurado y dándole la bienvenida. Comenzamos con su presidente, el señor Iván Solarich, el aplauso para él, jurado número uno, Diego Mutizaba, el jurado número dos, Florencia Caballero, jurado número tres, Mariana Escobar, jurado número cuatro, Cristian Tita Moyano, jurado número cinco, Victoria Falkin, secretarios del jurado y señor Alejandro Méndez, delegado de los conjuntos, el señor Emilio Sosa. Agradecimientos al señor Julio Camacho, un todoterreno que no falta nunca, Gabriel de Lapian, gran sacador de apuros, a Pablo Gamboa, nuestro transportista de lujo, a Nahuel Parodi por siempre estar, a todos y cada uno de los conjuntos que nos acompañaron de forma desinteresada en nuestro festival, al Club Solana, al Club Ciclista Amanecer por salvarnos más de una vez, a todas nuestras familias por el apoyo y muy especialmente a nuestras casas, el espacio cultural Las Duranas, escenario Pablo Estramín que vive y lucha a pesar de la mala onda de un único vecino que confunde, arte con ruido molesto. Ficha técnica, nombre del espectáculo, lo importante es competir, textos Carolina Pastorino y Carlos Melgarejo, arreglos corales, Álvaro Riquelme de Nino y Pablo Aguirre, musicalización Álvaro de Nino y Carlos Melgarejo, puesta en escena Carlos Melgarejo, diseño y realización de vestuario Carina Casa, maquillaje Daniel Carucha Jiménez y equipo, escenografía Mauro González y Daniel Carucha Jiménez. Local de ensayo, Las Duranas, bien fuerte el aplauso, está abriendo esta última etapa de este año 2017, Murga, la descocada. Hoy se presenta y saluda a la variada, murga de pibes con ganas de disfrutar, para romper con la rutina nos juntamos a ensayar, con el sueño de salir el carnaval. Y aquí nos tiene vecina, locos de la vida, de cara pintada, felices de haber rodeado, subida al tablado y poder cantar. Al son de la batería, llenos de alegría, nuestro amor brindamos. Estamos donde queremos, y aprovecharemos como no, la oportunidad de cantar y de bailar. Jugando a todos los burbistas que, pues salen por diversión, para reír, para gozar, una decocada vino a quedarse en el carnaval. Pasen por acá, que le va a gustar, y si no se accede, se arrepentirá. No lo piense más, anímese usted, mire que la murga no lo va a morder. Es una canción, sale del corazón, desafinada pero hecha con amor. Una presentación que con dedicación, oye la cantar de tremendo burbón. No es un tremendo gay, si lo sabemos bien, pero la letra con más o menos se lo ocurrió. No es un relato, es lo que hay valor, el presupuesto va a pagar uno mejor. ¡Feliz carnaval! Nos prometimos y juramos pasar, haciendo burbades por cada canta. La burga es lo más genial. Hoy el corazón nos pincha el pecho, todo es pura emoción. Me encanta la felicidad, de estar en este carnaval. ¡Vengo cada... Buscando sonrisas, sin pasar y sin prisa, cantando y bailando y vuelvo a jugar. Gozando la vida, a pura alegría, no hay nada más bello que estar hoy acá. La banda hoy, de cocada está, con marcas y locuras para regalar. Y va a jugar, y a disfrutar, feliz y contenta, se va a carnaval. La banda hoy, de cocada está, subiendo al tablado, subiendo a cantar. Puede aplaudir, que de corazón, porque se termina. Se termina, se termina, se termina, se termina, se termina, se termina, se termina. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué me preguntás a mí? ¿No te das cuenta que es la primera vez que vengo? Y lo peor es que todos estos grandotes se quedaron congelados. Debe ser del miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Mamá, ¿vos que le diste reglamento? ¿Qué era lo que venía ahora? Señoras y señores, la descocada y el popurrí. La descocada nace desde el arnaval, es una burla pero no tiene experiencia. Hemos tenido que salir a investigar, no dimos cuenta que hasta el burla es una ciencia. Averiguamos que debemos criticar, tener humor, cantar, bailar y hacer poesía. Te prometemos que lo vamos a intentar, pero seguro nos ofrecemos garantía. Ahora se viene un salchico. Ojo, puri, si lo prefieres, que a nadie va a discriminar. Que va a dar palo a los hombres y mujeres, el palo. No vamos a callar, nadie se va a salvar, vamos a criticar. Que hoy se escuche la opinión de los más chicos. La descocada no piensa cerrar el pico, sepanlo. Arrancamos con la prensa, que se supone que informa. El tema es cómo lo hace, a qué hora y de qué forma. Vienen para protegernos, un horario sin sentido. Porque ese recién comienza, después del informativo. Vienen para protegernos, un horario sin sentido. Vienen para protegernos, muchos tenemos para decir. Seremos chicos, pero igual, no nos callamos, vamos a piñar. A los adultos escucho, repetir, repetir. Ganar es un accidente, lo importante es competir. Pero si vos vas perdiendo, vete afuera de la cancha. Se olvidan de lo importante, te gritan y te relajan. Y no con todo el cocurrir, muchos tenemos para decir. Seremos chicos, pero igual, no nos callamos, vamos a piñar. A los padres separados, queremos comunicarles. Que no es culpa de los hijos, que ustedes ya no se amen. Recuerden que un día se amaron, y que pelear es muy feo. Y recuerden sobre todo, que no somos un trofeo. Y no con todo el cocurrir, muchos tenemos para decir. Seremos chicos, pero igual, no nos callamos, vamos a piñar. Mi madre dice que para ser competente, debo esforzarme, seriamente en estudiar. Hay otras madres que por una mala nota, a los docentes se les ocurre golpear. ¡Qué mal estamos, qué mal estamos! Que a quien nos ponemos por pavadas, le pegamos. Papá peleó con el papá de un gran amigo. Y no lo dejan, con el pibe jugar más. No estoy de acuerdo, pero debo hacerle caso. El chico paga por errores del papá. No se comprenden, y no se entienden. Porque los chicos siempre somos los rehenes. Si una mujer en la playa, se saca la malla para tomar sol. Siempre aparecen adultos diciendo, tapate, no tenés jugo. Son esos mismos adultos que miran a Tinelli una y otra vez. Y lo hacen junto a sus hijos que ven cómo se denigra la mujer. La descocada vino al teatro, y este concurso la hace feliz. No importa el puesto en que salgamos, lo importante es competir. Si te equivocas, le dicen mi parte, es tu hermano que lo hace mejor. Y si los dos se pelean, la culpa de este y el otro es mayor. Quiero que sepa mi padre que con mis hermanos no es de competir. Sea mejor o no sea su estar orgulloso de hermanos así. La descocada vino al teatro, y este concurso la hace feliz. No importa el puesto en que salgamos, lo importante es competir. Desde chiquitos te marcan pa' toda la vida la rivalidad. Que si sos manchas o caca, y son la gallina los de nacional. Les pedís ir a la cancha, te dicen tan loca, la cancha no. Está lleno de violento, míralo en la tele que es mucho mejor. La descocada ha dado palo, y así termina su popurri. No importa el puesto en que salgamos, lo importante es competir. Lo importante es competir. La descocada ha dado palo, y así termina su popurri. La descocada ha dado palo, y así termina su popurri. La descocada ha dado palo, y así termina su popurri. La descocada ha dado palo, y así termina su popurri. Vos, la verdad que mis padres no son como los que cuentan el popurri. Qué suerte que tenés vos, mis padres son tal cual y como cuenta el popurri. No, los míos son peores. Voy a contar una historia, me tienen harto, no aguanto más. Se trata de dos personas que no me dejan ni despidar. Para yo soy un ejemplo, soy el camino que hay de seguir. Los que no se dan ni cuenta es que compiten siempre por mí. Porque su hijo es el más lindo, inteligente, emprendedor y creativo. ¿Por qué no estudias inglés, portugués e italiano? Porque apenas me manejo escribiendo el castellano. No entiendo cuál es su gracia. Compiten por cosas raras, por los sueldos, por los suegros. ¿A quién quieren más al perro? La verdad no los entiendo. Mi padre hace conmigo lo que su padre hacía con él. Si quiero jugar el fútbol hay que ganar solo para él. Que grita si va a la cancha y le aconseja patada dar. Se ve que cuando era chico comía banco como el laxal. Mi madre me corta el pelo cuando las puntas se ponen mal. De paso me lo critica porque es igual al de mi papá. Sus botas a mí me gustan, son tu esencia, tu identidad. Entre ellas estará precioso pero es tan falso como juega. Hacen conmigo lo que ellos quieren. Y me manejan cual marioneta, soy su juguete. No quiero ser como vos. Yo quiero ser como yo. Te enseñan a competir. Desde que vas al jardín. No quiero ser como vos. Yo quiero ser como yo. Si no pudiste decir, no me obligues, no me obligues a hacer lo que quisiste ser. Si vos querés ser bailarina y vivir muy disciplinada. Yo quiero salir a la plaza. Rasparme jugando a la mancha. Sé que quisiste ser doctor. Y resetear medicamentos. Yo quiero ser una enfermera. Que ayuda en todos los momentos. Que ayuda en todos los momentos. No quiero ser como vos. Yo quiero ser como yo. Le tengo que repetir. Prefiero no competir. Compiten por la mente abierta. Compiten por la mente abierta. A ver quién es más moderno son. Preguntan siempre, ¿tenes novia? Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Y tengo novio. Para que dejen de ser así. Cambiar la vio difícil. Me acuerdo un día que me sentaron y me dijeron algo que hace rato quería escuchar. Hija, ven y séntate. Algo te queremos hoy contar. Papi, junto con mami. Ya no quieren juntos más estar. Ustedes me están diciendo lo que creo. Sí, mi amor. Te están separando. Si estás en lo cierto. Eso no cambia lo que por vos sentimos. No te faltará nada, hija querida. Bien, al fin se me dio. Al fin se me dio. La separación. Bien, al fin se me dio. Al fin se me dio. La separación. Ya no más ponerme a mí en el medio. De los poquitos. Ya no más subir todo el volumen. Para no irnos. Ya no más sentir vergüenza ajena. Por lo que dicen. Ya no más sentir vergüenza propia. Por lo que dicen. Algo empezó a cambiar. De a poco la cosa mejorará. Aunque no se va a ir. La loca manía de competir. Bueno, bueno, vos. Paren un poquito, vos. Estamos haciendo lo mismo que ellos nos hacen. Estamos generalizando. Y vos no hay que hacer así. No todos nos hacen lo mismo, vos. Mis viejos son separados y compiten de otro modo. Firme. Mi madrastra y mi padrastro son el tema de estos locos. ¿Pero qué locos, Che? Sí, son re locos. Los que no hay que hacer. Esa es nuestra sociedad. Un, dos, tres. Esa es nuestra sociedad. Desde casa enseñamos cómo debemos pensar. Si no cambian las personas, las parejas no lo harán Es verdad que un buen camino es el cambio individual Que si soy más linda o joven, me pregunta mi mamá Que si me lleva a pasear, me pregunta mi papá ¿Eso qué tiene que ver? Si el amor es diferente y cada cual sabe quién es Nos enseñan desde chicos, lo importante no es ganar Lo importante es competir, pero desde otro lugar Competir con igualdad Competir sin la locura de querer solo ganar Competir sin la malicia de ser más que los demás Competir en las promesas, aplaudir, no criticar Alegrarnos por el otro, abrazar, felicitar Si no cambian la cabeza de los que me educan mal Cuando yo sea un adulto Eso lo puedo cambiar Prosigue la descocada Prosigue la descocada, que es una nueva murguita Quisieron que hablaras yo porque soy la más bonita ¿Pero quién sos? Y a esta que la conoce, salí del medio, nenita No se entiende qué decís, será porque sos chiquita ¿Y vos de dónde saliste? Yo no lo puedo creer Anda a cambiarte pañal y déjame a mí, bebé Vos sos tremenda atrevida y no sé qué hacés acá ¿Cómo llegaste a la murga si apenas sabés hablar? A ver, a ver, a ver vos, ¿se callan un poco? Perdón, estimado público, disculpe estos papelones Ya lo decía el abuelo, eh La murga es para varones Y más para varones como yo, que te canto lo que quieras Te arreglo a la murga, te hago la puesta en escena, todo Llego el color, llego el sabor De esta murguita Soy el mejor Simpaticón El chiquitín Sos el mejor enano de jardín Permitan que me presentes, yo soy la estresa de este lugar Más que de la chirimbolo de un arbolito de navidad Acá soy de gran figura, lo saben todos Le gustó, ¿no? Estarás ya a tu padre, la propaganda que consiguió Comenzó esta gran competición Para ver cuál de todos es mejor El juque se lo va a poner bonito El enito, pesitito, acomoda el andadito No se callan un poquito, el contestador Yo debo ser el director Soy elegante y bailo mejor Vos podés ser un almohadón Porque tus piernas son de polifón Yo soy la uno y en este tema no hay discusión Soy la uno por lo flaca, debes surgir de denunción Quería la zafada y la descocada fue mi lección Precisaba el grandote para cargar la amplificación Comenzó esta gran competición Para ver cuál de todos es mejor El juque se lo va a poner bonito El enito, pesitito, acomoda el andadito No se callan un poquito, el contestador Soy buen actor, mejor cantor Inigualable es mi afinación Es la verdad, tenés razón Desafinando vos sos el mejor Permiso, yo soy la reina, la directora y no hay más que hablar A vos te ponen de espalda para evitar que quieras cantar Señores, soy el solista, no se discute mi calidad Si no usas besos grandes solistas, solo vas a quedar Aguanta, déjate de dar pa' atrás Criticas, como si fueras un gran Se acabó, de pasarte de la raya Te pedimos dulcemente Que te vayas, no te vayas Y vos no cerrás el pico, lo lamentarás Si están enojados y están enojadas Lamento que no hayan podido entender Que yo solo quería apagarlo de San Miguel Que para nada une, desune más bien La murga es un grupo en un cuadro de estrellas Donde cada uno es una pieza más No importa que toque, que baile o que cante Porque acá lo importante es que venga a sumar Si, 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 el pensiquito la tiene carita Y sin duda te dice todo por esa boquita Tiene razón con su palabra cerro nuestro pico Nos hizo ver que lo importante se logra en equipo La, 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 la Pará, 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 pará Pará, pará Falta la chiquita de lentes ¿Quién? La que da la espalda a la gente, la directora También falta quien botija que no se queda quieto Bueno, por lo menos vamos a estar un rato tranquilos Sí, pero ¿para dónde se fueron? ¿Viste que la madre de ellos dos son las que cobran las cuotas y son las que arreglan la cantina? Sí Bueno, como ellos son medio las que mandan y son medio dueñas, exigieron que los hijos hicieran un cuplé ¿Qué la parió? Mamá está pintada al óleo, a mí se lo me hacen hablar Ahora vienen unos personajes que llegan a competir, competir Son dos y por lo que nos comentaron tienen mucho que decir Tenemos entendido que entre ellos hay una gran rivalidad Hoy vienen a enfrentarse y discutir sobre el tema de la igualdad Ya están acá, puede pasar, esta pelea va a estar de más La desbocada quiere escuchar lo que dicen y ver quién tiene razón Una es mujer, otro es varón y cada uno dará su opinión La cosa se va a poner buena con la pelea de todos Buenas noches para todos, he venido a decir todo lo que pienso sobre la desigualdad Buenas noches como vieron, deja la dama primero porque soy un caballero de verdad Sos un poco impertinente, yo saludaba a la gente y vos nene me viniste a interrumpir ¿Qué carácter tenés nena? No querrás tener problemas, es seguro que te vas a arrepentir El cumplearranco caliente, a ver cómo seguirá Hoy estamos escuchando opinar sobre igualdad Desde acá yo hago un reclamo, de pedir no nos cansamos Que a nosotras se nos dé nuestro lugar Tu lugar es la cocina, y no te enoje divina Te dejé un pan de plato pa' lavar Oso débil, yo soy fuerte, que ni pase por tu mente Mis palabras quererlas contradecir Lo que lavarías tu boca, y si sos fuerte marmota Amaría poder verte a vos parir El cumple sigue caliente, no déjame competir Hoy seguimos escuchando lo que tienen pa' decir Desde épocas pasadas, la mujer es relegada Y vive bajo la pata del varón No te quejes por pavadas, si vivís bajo mi pata Es pa' que no se me ensucie el champión No te me enojes preciosa, esto que dije fue en broma La verdad que yo te quiero proteger Yo me sé cuidar solita, vos dependés de mamita Y mamita casualmente es mujer El cumple sigue caliente, no dejan de competir Hoy seguimos escuchando lo que tienen pa' decir Un aplauso pa' mi vieja, que ha creado esta belleza Que ese amor a ti te quiere regalar Y si te portas bien nena, yo te largo la cadena Por lo menos tres o cuatro metros más Te pensás que sos gracioso, y decís algo espantoso Son violentas tus palabras de verdad Pero a mí ya no me asustan, las mujeres todas juntas Ya no somos del varón su propiedad Pará, 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 ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Por qué me insultan, vos? No Yo estoy re bien, pero viste que ahora la gente en redes sociales Te cambia la O y la A por una X Para no hacer diferencia entre hombres y mujeres Y bueno, yo lo quise hacer acá hablando Salí acá, abarrá Por Dios Amigas y amigos, señoras y señoros Niños y niñas, genta y gento Los seres humanos y las heras humanas Todos juntos y todas juntas Tenemos que lograr un cambio Y una cambia de nuestras cabezas y nuestros cabezos Nuestro lenguaje y nuestra lenguaja Tiene que ser en busca de la igualdad y la igualdad Para que de una vez por todas Logremos cambiar al mundo y a la munda Y vivamos en un planeta y en un planeta Donde todos y todas tengamos los mismos derechos Y la misma derecha Muchas gracias y muchas gracias Yo confesarles que mucho lo siento Me da vergüenza mi comportamiento Yo lo pongo justo, yo soy un artista No soy persona que porque soy burguista Vamos a ubicarnos como corresponde Vamos a llamar las cosas por su nombre Vos no sos artista, más bien sos artista Por eso soy yo y vos serías burguisto Yo soy mujer que está todo caliente Y lo disfruta toda la gente Y en un tema que es muy complicado Ninguno mira para el costado Ya soy señor, es mi equivocación Y a todas las damas les pido perdón Como me formaron a mí en mi casita Me estoy dando cuenta, me hicieron machista Vos sos un machista y también machisto Que con las mujeres se pasa de listo Pero es increíble cuesta acostumbrarte Que a los de tu clase los formó una madre El mujer que está todo caliente Y lo disfruta toda la gente Y en un tema que es muy complicado Ninguno mira para el costado Vamos terminando con la ola Por ahí no pasa la desigualdad Nosotros lo arreglamos juntos, todo, todo Con mis mujeres, después tiene todos Aunque somos chicos, la cabeza usamos Y de la violencia estamos cansados A nuestros adultos solo les pedimos Ser todos iguales, siendo bien distintos Demasiado mirando para el costado Sin involucrarse Es mucho más fácil ponernos excusas Mejor no te metas Que no es cosa tuya Si no es en tu casa no importa Solo tu vida te importa Me da como un hecho Me da como un hecho Y algo habrán hecho Y algo habrán hecho Mira cómo se viste La bollera es un chiste Se justifica todo con estupideces Y hay madres que mueren Mientras se hace Silencio Llevo la hora Que todos nos gustemos Que ninguno nos pide Para el costado Es la oportunidad De salir a pelear Y brindarle una menos Por más que seamos Chicos Nos interesa El tema Que se escuche La voz De niños y adolescentes No es necesaria Demasiada experiencia Para decir Violencia Detente Se termina esta locura Bautizada descocada Como pide el reglamento Se viene la retirada Saludar a los conjuntos Y sus pequeños artistas A humoristas Lugolos Revistas Y parodistas Y sobre todo A las burgas La zafada Y pepinitos La ruidosa Mano a mano Por supuesto A los diablitos Gracias Gracias por mantener vivo Un género sin igual Que vivan todas las burgas Y que viva el carnaval Dicen que una burga Es de pedida Tiene que dejar el corazón Mezcla de emoción Y melancolía A la fuerza Y mucho amor Y cantar hasta el final Aunque ya no pueda más Cada día rima a un tal Hasta ese abrazo Que el pedre mucho te da La garganta roja La garganta roja Nadie la podrá parar Y sin falta volar Con el alma Hay que cantar Porque es el partido Que soñar Toda la vida La garganta roja Y la garganta roja Y la garganta roja Si para vos Y para vos Cumulga la más grande Poco importa cualquier posición La competencia La competencia nos unió Y la garganta roja Y la garganta roja Simple y puro amor No acostumbrarse a dar pa' atrás, asumir que estos son los rivales, no son enemigos. En su parte su amor no se exige, reforzarnos más. Aprender de vosotros, muleros, disfrutar sin temor, aplaudir. Con honor y respeto concretir. Elegimos todos este camino, en la pura y en carnaval, está en nosotros disfrutar. Porque si el camino es la recompensa, elegimos caminar. Es nuestro premio estar acá. La desbocada se marcha, saluda a toda la audiencia. Todo tiene su final, se acabó la competencia. Toca enfrentarse con uno, para intentar ser mejores. Como personas es el mejor, y no por ser los mejores. Me voy, soy descocada y este abrazo te doy. Agradecida de tu abrazo yo estoy, voy a volver solo buscando tu amor. Me voy, en la bancada de con mi corazón. Me voy soñando de encontrarme con vos. ¡Volverte a ver y contar! ¡Vamos! 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 Soy de cocada y este abrazo te doy, agradecida de tu aplauso yo estoy, voy a volver solo buscando tu amor. Me doy, en la vaca lo dejo mi corazón, me voy soñando de encontrarme con vos, volverte a ver y contar. Y a acabar, sos parte de mi vida, la puerta de salido a todas mis tristezas. A acabar, yo voy a controlar, el centro de mi vida, que brota mi cabeza. Me quiero volver, que yo voy a volver, como yo estoy, voy a volver, como yo estoy, voy a volver. Y se baja, se baja, muy rica la descocada, explotó un ramón collazo señores, si señores, bajó, muy rica la descocada. Primera sensación es acá arriba. Impresionante, con mis compañeros es lo mejor. Primera sensación es acá arriba. Primera sensación es acá arriba. Hermoso, mi último carnaval, con los mejores amigos en el mundo. ¿Cómo estuvo hoy arriba? Feliz carnaval. ¿Cómo estuvo hoy arriba? Primera sensación es acá arriba. Un éxito todo, el primer año que salgo, la verdad es que me emocionaba. Feliz carnaval. Gracias, igual.